La reacción de guardias de seguridad y de otra persona, evitaron que un blindado sea asaltado cuando iba a entregar dinero en un cajero automático, producto de la balacera hubo heridos. Alex Ceballos nos muestra qué ocurrió. La balacera se produjo al mediodía, en pleno sector comercial de Carcelén y el norte de Quito. Fue balacera en vivo, tuvo unas balas perdidas, fue bien grave esto. Del vehículo blindado descendió el personal para surtir de dinero a un cajero automático de la zona. Repentinamente fueron atacados por varios sujetos armados. Un hecho violento, trataron de robar un blindado, varios delincuentes. Los asaltantes escaparon en varias botos que estaban listas para la fuga. Uno de ellos al parecer está herido de arma de fuego, uno de los delincuentes, por lo mismo hemos dispuesto a nivel de Quito que se verifique en las casas de salud para, de ser necesario, proceder a la prensión en flagrancia. Un ciudadano que pasaba por ahí, observó la escena e intentó ayudar a los guardias de seguridad. Él se enfrentó a los maleantes. Me fui y le cogí una silla y le golpeé a uno en la cabeza y lo cual se cayó. Entonces queríamos atraparle con otro señor más, queríamos atraparle, pero salieron por el otro pasaje que se encuentra ahorita así y se fueron con armas, nos apuntaron y nos dijo, mátales, mátales. Los delincuentes no lograron llevarse el dinero. La zona fue cercada para investigaciones, en medio del nerviosismo de los habitantes del sector.